¿Qué es el humor político anónimo? Es el humor político de la revista Humor, antes de Tía Vicenta, o después del televisivo de Tato Bores, que tenían firma, tenían figuras, exactamente. Y este es un humor anónimo, por lo menos Alegría o Ameo, tienen un logo, pero además forman parte de esa gran corriente que hay en la red de memes y de diversas índoles. Pero si pensamos en el humor político, generan nuevos efectos que me parecen reinteresantes para nosotros, que nos gusta pensar un poco el humor y no solo disfrutarlo. En el caso de Ameo, el tema del humor de actualidad, no solo política, sino de diferentes ámbitos, como el deporte, el espectáculo. Ahora a Maradona le están dando masa porque le van apareciendo paternidades en diferentes lugares. Creo que ahora va por el décimo hijo y Ameo eso no se lo pierde, y cómo recupera la memoria del consumidor mediático de actualidad. Y en base a eso hace una referencia, pero muy brillante, la ironía. Se ve bastante claro que ese anonimato en esos sitios, en esas páginas, es más fuerte todavía en un montón de usinas más anónimas todavía de humor. Lo que circula en WhatsApp muchas veces no tiene un logo, no tiene un sello, no tiene nada, directamente no se sabe de dónde proviene. Y ese anonimato da mayor impunidad para subir el tono de humor, la agresividad, la osadía, que a un autor con una firma y que tiene que mantener una trayectoria no se le permitiría. Claro, claro. Aún cuando un humorista más políticamente correcto, digamos así, o más acorde a un humanismo generalizado, se le ocurriera una acidez un poco más destructiva, o más salida del plato, de las normas generales, no lo haría, no sé, pensemos en un quino que ya no trabaja. Difícilmente él saliera de esa imagen que tenía de un humor constructivo, digamos, o no se relacionaba a las buenas causas. Si tuviera una posibilidad de hacer un humor anónimo probablemente sí. Eso desde el autor, pero también desde la recepción, genera fenómenos nuevos de recepción, porque está descontextualizado, es decir, no sabemos cuál es el marco enunciativo, desde dónde se enuncia. Entonces, bueno, eso que Linda Hudson llama el borde de la ironía, nunca creo que es tan evidente y produce justamente esta ambivalencia y esta movilidad, ¿no?, en la interpretación como en este tipo de humor que circula en las redes, sobre todo por WhatsApp, en que sí se pierde de dónde viene, cuál es el marco, quién renuncia, en qué contexto, a quién va dirigido. Y que inclusive ese anonimato me parece que colabora al borramiento de los géneros, ¿no?, porque el anonimato que está en ese tipo de humor también está en las fake news, en las noticias falsas. Nadie sabe quién inventó esas noticias falsas. Aparece ayer o anteayer una pancarta que dice, ahora para comer hay que trabajar, denos planes dignos. Y un montón de gente se indigna considerando que es real, otros observan la imagen y afirman que es un montaje. Y ahí aparece el factor humorístico, es una mentira, una noticia mentirosa con intenciones de deformar la realidad. Pero a algunos nos puede parecer un chiste, porque no se puede imaginar que un grupo salga de barrial, un barrio que empieza acá a protestar y ponga eso en la pancarta. Entonces, quien se lo cree, digamos, también ha perdido un poco el sentido del humor y lo está mirando solemnemente desde una indignación extraña, ¿no? Claro. Y acá se borran los géneros, que es otra característica de esta era, ¿no? Dónde empieza y dónde termina el humor, ¿eh? Sí. En relación a lo que decías vos, Iván, esto de no saber si lo que te están informando acá es para tomárselo a la chacota o tomárselo en serio, por ahí a veces no está definido el pacto de lectura en un medio periodístico, en un medio digital de comunicación. Y eso también puede confundir al lector. Por supuesto que también la lectura del lector va a depender de su posición política o de su mira ideológica. En relación con eso, un ejemplo muy bueno es qué te dice Crónica en su periódico web y cómo presenta las noticias en el Facebook, en los posteos de Facebook, con los hashtags. O sea, es como vos leés los hashtags de Crónica y así, siempre, digamos, estar metiendo el tema irónico, la parodia, la ironía sobre todo. Ahora vos leés la noticia y ya tiene otro registro. Es un registro más verista, informativo, pero cuando vos entras a leer la noticia con el filtro del hashtag, te modifica la percepción, la interpretación. La puerta de entrada se ha ido volviendo humorística. En los 90 era foco de humor. Uno se reía de Crónica porque esas cosas que ellos pretendían hacer, en serio, de tan sensacionalistas, se convirtieron en un tópico del humor. Y parece que ellos lo hubieran autoasumido como una virtud, digamos, ¿no? A lo largo de los años acentuaron eso y se terminan riendo de sí mismos. De sí mismos. Y es un argumento para que ingreses a la noticia. No es un recurso. Y aparte son recursos que el mismo público de Crónica, el público lector, los va aprendiendo y se va... Ya tiene una gimnasia en la recepción de la lectura. Por ejemplo, hablar de tarlipes, con figuras, digamos, que hacen referencia a obscenidades, pero desfraza la palabra, la dan vuelta. Esos son hashtags clásicos que lo usan en la mayor parte de las noticias. Y la gente ya como que se identifica con ese tipo de presentación de la nota, digamos. Claro, se crea una especie de comunidad, ¿no? De comunidad humorística también, que por eso crea cierta predisposición ya a interpretar en esas líneas, ¿no? Sí, claro. Gracias por ver el video.